Por la boca muere el pez Y tú lo abriste mucho y te me ahogaste La herida que dejaste yo la curo con unos tequilas Ay, qué cosas en la vida Alguien como tú fácil se olvida No vuelvo a caer Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdes de mí estando bien borracho Y te quieres pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto Ahora estás el luto Yo soy tu santa y tú mi devoto Te acuerdas cuando te reías Y aguantando tus tonterías No veías lo que me dolía O quizás lo sabías pero te valía Esta noche la dejó pasar Así que no me mandes mi whatsapp Conmigo te sacaste la loto Ahora estás el luto Yo soy tu santa y tú mi devoto Yo soy tu santa y tú mi devoto Yo soy tu santa y tú mi devoto Gracias.